El ritmo que yo toco Palabrasa con sabor El ritmo que yo traigo Palabrasa lo mejor A bailar muy pegadito Yo tocando con sabor Ya sonando mi bajito De la flama lo mejor Y otra vez El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes El ritmo que yo toco Palabrasa con sabor Este ritmo que yo traigo Palabrasa lo mejor A bailar muy pegadito Yo tocando con sabor Ya sonando mi bajito De la flama lo mejor Música 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 Música